Escuchá, te doy dos opciones, hay dos botones. En uno viene Messi a jugar a Newell, y en el otro ganan hoy. ¿Cuál apretás? Escuchá, recién le he preguntado a otro. ¿Que venga Messi o ganar hoy? Hay dos botones. En uno vuelve Messi y en otro gana hoy Newell. ¿Cuál apretás? Uh, qué difícil, qué difícil. Mirá, y ahí está el 10. Mirá, justo te estoy preguntando por eso. Si hay dos botones y en uno te dicen, viene Messi a jugar a Newell, y en otro, ganan hoy. ¿Cuál apretás? Está picante esta vez. ¡Me mierda!